En 2014, la parca se levantó con el triunfo en Rey de Reyes. Ahora estamos en 2015. Se acerca el día en que un nuevo monarca se va a levantar. En la arena Naucalpa, Nero Star logró vencer y colocarse como primer finalista. Esta es la primera eliminatoria rumbo a Rey de Reyes, que celebraremos para allá, para el norte, en el mes de marzo. Primer gran evento que engalana en 2015. Aquí siguen los golpes. ¿Qué? ¿Cómo me recuerda su padre, este hijo del pirata? Ah, mira, aquí va. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¡Ah! ¡Ah! ¡Electro! ¡Electro! ¡Efectivamente! Yo me tengo todo sin risco. ¿Pero qué quieren? ¡Ah, caray! ¡Sobre el payaso! ¡Bueno fuerte! ¿Y el otro quién es? No, no sé, Arturo. No, no conozco al caballero. Yo creo que esta dama sí, porque está enojada. Y Ectro Shop vino sobre Monster Clown, el negro de Tepeji del Río. Está llevándose la paliza de su vida entre un desconocido, que supongo que es luchador. No supongo, yo no lo sé. No me tocó ver ni su licencia ni su nombre. Pero sí le están dando una paliza a Monster Clown. ¡Vámonos! Mientras tanto el Maya sigue contando. Les está contando quién está sobre el ring. ¿Quién está sobre el ring? El único que subió es Ectro Shop, pero él no está en esta eliminatoria. Que por cierto, ya también ganó una vez el torneo Rey de Reyes. Solo por decir algo, Andrés Malone. Y esto es una locura, una locura. Aparece un luchador que no sabemos quién es. Aparece Ectro. Le dan una golpiza a Monster Clown. Esta eliminatoria marcaba de verdad de rumbos a otras latitudes. Sigue, sigue la paliza. Sí. Les contaron allá. Ahora se quedan, se quedan Aerostar y Superfly. Erika Aguilar, los hombres que hicieron la lucha más impactante del 2014 en Guerra de Titanes. Aquí viene Aerostar, Super Tope, Suicido, se va con todo. Alguno de estos dos. Mira, Rafael Maya está haciendo la indicación que ya quedaron eliminados. El negro y el hijo del pirata porque se les olvidó entre su rivalidad y la paliza. El conteo en los 20 segundos. Por supuesto, por supuesto. Vas a dejar pasar una oportunidad así por dos personas que no tienen nada que hacer. Ahora mira, Aerostar, qué situación estamos viviendo de locura. Los están regresando porque Tope fue suicida. Aquí está la repetición, gracias Alberto. El papón Guerra nos manda esta repetición como hoy Hernández. Super Tope, suicida hasta las butacas. Segunda fila fácilmente. Está el conteo, pero ya está a punto también de regresar Superfly. Y aquí las damas también se emocionan al máximo que vienen acompañadas por distinguidos y educados caballeros. Este es el monstruo que sigue recibiendo una paliza de parte del Ecoshock. El hijo del pirata y un tercero en discordia que no sé quién será. Habrá que... ¿Por qué no vas a investigar, Andrés Manuel? Qué barbaridad. Sí, de veras, si me lo permiten bajo. No sabemos. No sabemos. No hay información. Ve nada más. Este hombre. Este lector. ¿Pero qué? ¿Qué se trae? Él no está programado para esta eliminatoria. Aquí queda Superflyer, Aerostar. Tanto Zúñiga. Vámonos. Primer eliminatoria. Superpower, power, 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 bomb. Venga, mijo. Uno, dos, y rompe, 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 rompe. Esta dama está nerviosa. Al igual que nosotros aquí en el palco, Andrés Arturo. Nos acordamos de esa copa, ¿no? Claro. Empieza un dramatismo. Efectivamente. Ahora hay que tomar las cosas con calma. Aerostar que ha declarado que esto, esto va a ser totalmente diferente. Tendrá que demostrarlo. Los dos se conocen perfectamente. Ve nada más. Aerostar, Aerostar. Lo pasa. ¡Bien! Ya, 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 ya. Se acaba. Se acaba. Y lo vuelve a repetir. Lo vuelve a hacer. El que pega una vez, pega dos veces. Así es. El pasado 7 de diciembre de 2014, Aerostar gana la batalla más importante de su carrera. La máscara de Superfly. Y hoy gana el pase rumbo a Rey de Reyes. Pero esta rivalidad crece. ¡Creence! En el segundo grupo, en el gimnasio Agustín Millán de Toluca, el Mesías ganó su lugar para contender por el Rey de Reyes. El Mesías está tratando de tocar la cuerda. Está muy lastimado. Toca la cuerda, pero el referee no se da cuenta. Sigue un golpe en el aparco. ¿Veis? Ahí está tocando cuerda. Pues se lleva la idolatría. Un zapatazo en las tambochas. En fin. No, lo siguen pegando. Ahí está con la bota, vea. Joe Lider. Hijo de eso, madre. Ya, ya tiene la cuerda. Ya tiene la cuerda el Mesías. Desde hace rato. Ahora sí. Nada más que nadie le hacía caso. Tiene que romper el castigo. Mucha atención aquí, Joe Lider. Sigue castigando al fondo. Vemos a la parca, mientras el trabajo nuevamente tiene que jalar Mesías. Mesías. Mesías jala. Jala, jala, jala. Un jaloncito nada más. Y llegarás para que rompa la parca negra. Estamos en la eliminatoria rumbo al Rey de Reyes. Importante lo que estamos manejando. Este es el momento de la parca negra. No va a haber otro momento así. Se lo va a llevar la parca negra. Se lo quiere llevar, pero nada. Mesías se detiene perfectamente. Conecta la parca negra patada. Es la lucha de subida de la parca negra. Tato, Tato Zúñiga. Pero se lo lleva el suplex. Perfecto. Uno, dos, dos. Solo dos. Nos quedamos a nada. La parca negra pudo haber sido el siguiente sembrado. Esta es la mejor lucha de su carrera, de esta parca negra, hasta el momento. Un mano a mano con el Mesías. Con un entrenador en el Estado de México. Imagínate, esta lucha nunca se le va a olvidar en su vida a la parca negra, ni a muchos aficionados, menos a los niños. Definitivamente no, no hay fecha. Que se vaya a olvidar para la parca como esta es. Esta puede ser la consagración de su carrera en 2015. Le estalla un cruzado de derecha. La mandíbula lo tiene bloqueado. Lo puede planchar. Lo puede rendir. El Mesías se siente seguro. Muy seguro de ganar. Va a las alturas. Puede lanzar simplemente un splash. Y así lo hace. Vámonos. Pero con qué peso y fuerza uno. Dos y tres. Mesías siguiendo sembrado al Rey de Reyes en 2015. Hablábamos de la gran calidad del Mesías. La crema de la crema de la crema. Recordamos en Puebla cómo rindió a estadounidenses como si estuvieran por barata. Hacer grandes trabajos del Mesías. Este jovencito le estaba dando guerra. Le estaba dando lata. Pero al final se lo sacude y se lo lleva a la rendición. Fue el trabajo. Toluca es testigo de que es un invitado grande al Rey de Reyes. Y de ahora en adelante hay que tener mucho cuidado con el Mesías. Porque sabe trabajar. Aquí en Ecatepec la historia continúa escribiéndose. Y el tercer finalista ha emergido. Nada más y nada menos que en persona de un gran ídolo. Psycho Clown. Enrique Torres. Enrique tiene nombre y tiene apellido. Enrique Torres. Va, va el chorro. Muy bien. Psycho. Porque lo deja dolorido. Toma vuelo para ir por él. Qué manera de bajarlo. Cuéntale, cuéntale, vaya. Cuéntale. Lo cala, lo cala. ¡Vámonos, vámonos! Psycho, Psycho, Psycho. Lo tiene. Es el tercer invitado a la fiesta del Rey de Reyes. Hace un gran trabajo, Psycho. Hácelo en Enrique. Hácelo en Enrique. Enrique, en el escupiado. Psycho, 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 Psycho. Hace, hace, hace el trabajo. Cómo dice que... Pero aquí viene Electro. Viene el hijo de Giranda. Viene el encapuchado. ¿Quién es ese encapuchado, Paco? Psycho. Yo no sé, no lo conozco. Sinceramente. Está grandote, ¿eh? Está grandote eso, sí. Y mira, atacaron en Aucalpan a Monster. Ahora vienen a atacar a Psycho. Y esta se defiende como no lo esperaban. Ahora Electro Shock es el que comanda este ataque. Se van a los golpes. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y ya bajaron ahora Psycho. Se van contra él. Es un hecho. Está sembrado para el Rey de Reyes. En Guadalajara, 15 de marzo. En la Plaza de Todos. Nuevo Progreso. Ahí nos vemos. Falta un finalista más que se decidirá muy pronto. El 27 de febrero en Querétaro. El camino continuará trazándose rumbo al suceso del 15 de marzo en Guadalajara. ¡Rey de Reyes!